Ya tenemos en la línea a la consejera electoral del Instituto Electoral del Instituto Federal, Gabriela Williams Salazar. Ella preside la Comisión Permanente de Fiscalización. Licenciada Gabriela Williams Salazar, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. No, al contrario, muchísimas gracias por este espacio y saludos también a tu auditorio. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Ya tenemos próximo el domingo, ¿no? Este domingo 6, que va a arrancar la consulta. ¿De qué hora, qué hora se va a realizar esta consulta? ¿Quiénes sí podrán participar y quiénes no? Mira, te comento que el domingo van a estar abiertas las mesas receptoras de opinión de un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Estas mesas van a estar ubicadas en las 64 colonias de la delegación Cuauhtémoc, en la cual los ciudadanos que tengan su domicilio en esta demarcación son los que van a poder emitir su opinión en este ejercicio ciudadano. Quiero comentarte que este es un ejercicio ciudadano sin precedentes en el cual el Instituto Electoral del Distrito Federal está poniendo todos los esfuerzos para que haya una equidad en la contienda y en la cual los ciudadanos formen parte de las decisiones públicas de nuestra ciudad. Y al respecto es que quiero invitar a la ciudadanía para que por favor nos acompañe y emita su opinión en el no o en el sí, en el sentido en el que ellos consideren que sea, pues, aceptable este proyecto o no. Consejera, tengo entendido que se han emitido cerca de 230 mil papeletas para la consulta. Estas papeletas cómo se van a distribuir, ya se distribuyeron, de qué manera deberán hacer uso los ciudadanos de la delegación Cuauhtémoc, ya nos dijiste que sólo la delegación Cuauhtémoc va a participar y sus 64 colonias, cómo deberán hacer uso y a dónde pueden acudir a denunciar en caso de que haya presión para que voten en cualquiera de los dos sentidos. Este, al ser un ejercicio ciudadano, compromete a la misma ciudadanía para que se informe. Nosotros hicimos una distribución de, pues, una gran cantidad de DVDs en los cuales tenían las dos vertientes, que tenía la del sí y la del no, en cada, bueno, en los domicilios de la delegación Cuauhtémoc. También en esta tenía trípticos, los cuales también venían las dos opciones que podrían ellos optar en los que venían los argumentos de las dos posiciones. Invito a la ciudadanía también a revisar el portal de internet en el cual tenemos las dos posiciones para que se informen y hagan una opinión, pues, informada. También cabe mencionar que el día de mañana a las seis de la tarde va a ser el debate de, pues, los dos, tanto del sí y del no, y en el cual los ciudadanos también podrán informarse acerca de ambos argumentos. En caso de, perdón que te interrumpa Gabriela Williams, en caso de que algún ciudadano quisiera acceder a información que no haya tenido la oportunidad de recibir estos DVDs, ¿a dónde puede ir? ¿Hay algún sitio en internet donde tengan esta información? Así es, dentro de nuestro sitio institucional www.iedf.org.mx podrán acceder a las dos posiciones y también quiero comentarte que tenemos una aplicación ya disponible en Apple, en la cual pueden bajar las dos posiciones, igualmente van a poder ver en dónde les corresponde ir a emitir esta opinión, es decir, tú en esta aplicación vas a poder poner la sección electoral a la cual corresponde y automáticamente te va a definir qué meta receptora de opinión es la que te toca para poder emitir la misma. En este caso te va a vincular luego luego a este programa que se llama Waze para que te diga la ruta más rápida para poder ir a emitir tu opinión. Entonces creo que vamos a la vanguardia por cuanto hace a instrumentos tecnológicos que apoyen a la ciudadanía para emitir su voto y también en el sentido de que ellos se encuentren lo mayormente informados. Igualmente quiero comentarte que se inscribieron a nuestra red de observación electoral varios ciudadanos los cuales recibieron un curso de capacitación de los cuales van a poder observar este proceso de participación ciudadana sin precedentes en nuestra ciudad capital. Al respecto, cabe mencionar que también hay ciudadanos que lo van a hacer de manera individual y a lo cual también estamos invitando para que vean cómo se está realizando este tipo de instrumentos de participación ciudadana los cuales son 12 y pues en la Ciudad de México estamos esperando que todos estos instrumentos se puedan utilizar plenamente por los ciudadanos. ¡Gracias!